Que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera alpadear. Para que niña salenosa, besa de tu luz, labios quisiera, besa de tu luz, labios quisiera. Para que niña salenosa, besa de tu luz, labios quisiera, marieña salenosa. Y si... De niña hermosa, que eres mi... De la hechicera, que eres mi de la hechicera, como el cantor de una rosa. La hechicera, que eres mi de la hechicera, que eres mi de la hechicera. La hechicera, que eres mi de la hechicera, que eres mi de la hechicera. El hombre que yo amo, sabes que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Eres mi motivo, eres mi propio sol, él me da alegrías, que nadie me dio. El hombre que yo amo, no le teme a nada, pero cuando ama, vuelve al nido. El hombre que yo amo, sabes que lo amo, yo no quiero loco, quiero loco mío. El hombre que yo amo, no quiero loco, yo no quiero loco. El hombre que yo amo, yo no quiero loco, yo no quiero loco. Quizás bastaba respirar, solo respirar. Vamos a acordar aquí un poquito. Recuperar cada latín de mí, y no tiene sentido ahora que no estás. ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí, no te esperaría hasta el fin. Y conmigo no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora.